Música Usted es el padre Que me botas mis industrias Y todos mis grandes Que estoy en mi vida Que dulces y virtudes Y amarte sin cambio Son escondidos Que llevo a ti en mi alma Que abribe mi corazón Mi historia Que no quiera Es el amor de sus ojos Porque te deseo Música 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 Amén. 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 Amén.